Soy David O'Rico, soy un artista interdisciplinar o transdisciplinar, según como se mire. Me he dedicado bastante a las bellas artes, a las artes escénicas sobre todo, pero siempre con un trabajo que hibrida todas las facetas que puede tener un montaje escénico, pero cuando vi la convocatoria de Enclave, vi que encajaba perfectamente el proyecto que en ese momento, tanto a nivel personal como con un colectivo que hicimos que generamos hace dos años, estábamos trabajando, que se basaba un poco en la idea de utilizar la tecnología para generar un dispositivo multimedia a través de las plantas y poder trabajar interviniendo espacios naturales o plantas para generar un discurso donde la tecnología y la naturaleza se acercaran y poder generar una propuesta de artes vivas que se llama ahora o más performática, donde pudiéramos tener un diálogo activo sobre el lugar que ocupamos, que ocupa la naturaleza en relación al ser humano ahora mismo, lo mismo con la tecnología y cómo podemos acercar esos dos lenguajes. Realmente, en la trayectoria de mi trabajo, prácticamente sin que sea algo consciente, el ser humano o el yo, bueno, que eso sucede en la historia del arte en general, es el centro. La identidad, el porqué, han sido unos temas que tienen que ver con el individuo y con el ser humano que han formado parte central de las propuestas que he ido desarrollando en los últimos, a lo mejor, casi diez años. Pero sí que es cierto que en los dos últimos proyectos ha surgido como una necesidad de descentralizar el yo, de quitarle importancia, incluso de desaparecer, para intentar encontrar el verdadero lugar que a lo mejor tiene el ser humano en el mundo. Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza, porque al descentralizar el ser humano y al quitarle importancia, lo que gana importancia es el entorno, es el lugar, es lo que sucede alrededor. Y la tecnología, digamos que es la bisagra. La tecnología es esa herramienta o esa serie de herramientas de las que no podemos hacer como que no existen y entonces la tecnología en este proyecto se coloca en un lugar posible donde el yo y la naturaleza se puedan acercar y puedan volver a reconocerse a través de la tecnología. El objetivo que me he marcado es un poco el de la propia residencia. Enclave Lanar tiene justo ese enfoque, tiene esa idea que es intervenir, un espacio natural, además de generar diferentes actividades que enraicen lo que es Enclave con el lugar donde se está haciendo la convocatoria. Y lo que nunca nosotros habíamos hecho al nivel que estamos planteando en Enclave era intervenir un espacio natural. No tengo muy claro hacia dónde va, la verdad. No hemos dejado de tener propuestas o de poder generar lugares donde seguir trabajando, investigando ya sea más cerca del performance, del arte contemporáneo, de la instalación o interviniendo un teatro a la italiana con unos medios mastodónticos donde las plantas controlan todo. El golpe, la caída, el moratón... Los proyectos de Enclave la verdad es que son muy heterogéneos, pero creo que todos tienen como punto de unión el entorno en el que se está haciendo, ¿no? La Valle de la Gallinera y, de alguna forma, todos han tenido como finalidad involucrar a parte de la gente que vive en la Valle o a las plantas que viven en la Valle o a las cosas que suceden, digamos, en la Valle de Gallinera. Y creo que ese es el punto en común realmente entre todas las piezas, que todos estamos intentando conocer este lugar, intentando saber qué pasa aquí, qué lo hace especial, cómo está conformado y tenerlo en cuenta a la hora de generar los trabajos que estamos haciendo. Hombre, pues me llevo aprendizaje, me llevo además a haber conocido un lugar que no conocía, donde creo que gracias a esta residencia hemos llegado a entender en profundidad el funcionamiento de la Valle o a empezar a entender el mecanismo de la Valle, cómo se ha ido cambiando a través del tiempo, de la gente que vive aquí, de la gente que vivía y del entorno. Bueno, y dejar no sé lo que dejo. Yo intento siempre, por lo menos, generar una inquietud, una pregunta de una forma amable, de una forma no agresiva, pero activa, en el que ve mis propuestas o en el que forma parte. Y espero haber incluido en una sensibilidad a la gente que ve mi trabajo. Que por un lado ven que hay un respeto hacia el lugar donde lo estamos haciendo y hacia ellos, y por otro lado se les invita a replantearse cuestiones, a ser personas activas, despiertas, comprometidas, en este caso con el medio ambiente y en este caso con un cambio continuo y necesario que tenemos que hacer, queramos o no, hacia un lugar. Pueden venir rompiendo No pueden venir enfadados No pueden venir rompiendo ¡Gracias!